Ademis ha rechazado la oferta salarial del ministro Burris por considerarla insuficiente en su monto global, porque instala nuevamente, como otras jurisdicciones del país, el aumento en cuotas, que en un proceso inflacionario, el segundo tramo o tercer tramo de ese aumento se ve licuado por los índices de inflación, porque el primer tramo de ese aumento es insuficiente, llega apenas al 12-13%, y además porque plantea diferenciación entre los docentes. Hay docentes que van a recibir, sumando los dos tramos, un 18% y otros docentes que van a llegar al 26%. En ese sentido, el rechazo. Además, le reclamamos al ministro que incorpore en el acta acuerdo el compromiso de no cerrar cursos durante este año por problemas de matrícula, dado a la experiencia del año pasado, y se negó a hacerlo. En ese sentido, el rechazo es la decisión de nuestra asamblea de convocar a esta medida de fuerza y esta movilización. Ya hay cuatro cursos de una escuela del Distrito 12, una escuela primaria, que se han cerrado, y es muy posible que venga otra andanada como la del año pasado. Ojalá los docentes hubiésemos recibido en aumento salarial el porcentaje que subió el subsidio a la privada. Este año sube un 32% en el presupuesto aprobado a fin del año pasado. Más allá de la campaña de Macri, de que él tiene bien a los docentes, los docentes opinan lo contrario, porque actualmente ha ofrecido un aumento en dos cuotas. La primera es de 14% y con eso van a tener que convivir hasta pasado la mitad del año. El año pasado bajó el presupuesto para la educación pública. Acá se aumentan los subsidios a la privada y se debilita lo público. Por eso creo que hacen muy bien los docentes en protestar, en desmentir lo que dice Macri, que acá no hay problemas y que él solucionó el problema del salario. Nosotros exigimos que la ciudad, el segundo año que recibimos aumentos en cuotas, donde nosotros venimos pidiendo que no sea así, debido al proceso inflacionario que hay, que cuando terminamos de cobrar la segunda cuota, ese aumento ya no es real a lo que están ofreciendo hoy por hoy o a lo que dicen que nos están dando. Con respecto a las privadas, nosotros venimos denunciando que se destinan millones y millones de subsidios a las escuelas privadas, que precisamente después culpabilizan a los docentes cuando paramos precisamente exigiendo que esos subsidios vayan a la escuela pública para una mejor infraestructura.